Abriste los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas y aunque de tus labios escuche un te quiero sé que tú me engañas no temas que rompa la leyenda frágil de tus amoríos que al fin tus pesares y tus insabores también fueron míos nadie puede inspirar lo que tú inspiras nadie puede expresar lo que tú expresas nadie puede mirar como tú miras nadie puede inspirar lo que tú inspiras nadie puede expresar lo que tú expresas nadie, nadie puede mirar como tú miras nadie, nadie besará como tú besas no sé nadie puede expresar lo que tú expresas Nadie puede inspirar lo que tú inspiras Nadie puede expresar lo que tú expresas Nadie, nadie puede mirar como tú miras Nadie, nadie besará como tú besas Nadie puede expresar lo que tú expresas